El Tour for Adapta presenta como novedad la versión adaptada de la e-Transit 100% eléctrica, una gama en constante evolución para ser cada vez más diversa, versátil y sostenible. Esta furgoneta destaca por ser el primer vehículo comercial de Ford totalmente eléctrico, diseñada específicamente para ayudar a los profesionales a cumplir objetivos de sostenibilidad mientras desarrollan su actividad empresarial con un vehículo robusto y con una excelente capacidad de carga. Además, permite el acceso a las cada vez más numerosas zonas de bajas emisiones, algo crucial para circular en áreas como el centro de Madrid. La e-Transit adaptada ofrece una gran versatilidad y configuraciones diferentes que la hace ideal tanto para personas con movilidad reducida como para sus cuidadores. Las adaptaciones aplicadas a esta furgoneta son la plataforma trasera elevadora para sillas de ruedas, suelo, Smart Floor, peldaño eléctrico en la puerta lateral, asideros para facilitar el acceso en la puerta lateral o asientos individuales Smart Seat reclinables con un sistema Quick Fix de desmontaje rápido.